Bien inclinado, ¿eh? Eh, le dijeron los changos, Carito. Está a punto de caramelo para acá. ¿Qué tiene uno? ¿Poste de qué es? Este poste, eh... Estuvimos viendo, tiene cable... Es de video cable, ¿eh? Tiene todo de video cable, sí. Ah, sí. Y me parece que... Sí, sí, todo de video cable. Me parece que se debe cruzar por ahí uno de teléfono, pero no lo logramos ver. O sea, no es de alumbrado público. No es de alumbrado público, pero sí, representó un peligro porque, como podemos ver, estamos en uno de los sitios baldíos ubicados en el barrio María Augusta por la calle Malvinas Argentinas a una cuadra de ruta 38 donde hay muchos niños. Acá en este sector suelen jugar muchos niños con las últimas lluvias. Esto se ha visto resentido el terreno y se ha ido inclinando cada vez más, ¿eh? El reclamo de los vecinos ya está hecho. La gente del video cable le pedimos, por favor, si se puede llegar aquí por el barrio María Augusta porque incluso el cable también ya prácticamente está tocando el suelo más allá, por lo que se puede ver. Los vecinos han hecho el reclamo, pero están esperando una respuesta. Como le decía, estamos en uno de los sitios baldíos donde hay una carpa de gitanos y hay muchos chicos, ¿no? Hay muchos nenes que suelen jugar en este sector y obviamente que representa un peligro para ellos y para todos los que transitan por acá, por este sector, Carlitos. Bueno, o sea que, digamos, la empresa de cable, de televisión por cable es el que debe solucionar el problema. Sí, porque los dos cables que se apoyan en el poste son del video cable.